Una cuestionada decisión de la justicia peruana ha permitido que un sicario venezolano ingrese a nuestro país. Esa es la información que ha dado la Interpol y nosotros queremos ahondar, profundizar y vamos a tomar contacto a esta hora con el congresista de la República Peruana, presidente además de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Alfredo Azurín, ¿cómo está? Muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. A usted, gracias por la invitación y para responder la pregunta que considera pertinente. Muchas gracias por la invitación. Primero quisiéramos aclarar si efectivamente la fiscal Abad, que estaba a cargo de la investigación de un grupo de personas que fueron detenidas en el marco de un enfrentamiento que termina con el líder de una banda ajusticiado, abatido, ¿ella les da como medida cautelar arresto domiciliario o decididamente los libera? Mire, este caso ya de conocimiento público y la fiscal ya ha sido destituida, como era lo que se tenía que hacer. Creemos que ha habido una negligencia grande de la fiscal al no adoptar las medidas pertinentes. Ahora entendemos que uno de ellos ha cruzado Chile, entonces esperemos también que la policía chilena pueda capturar, porque hubo todos los elementos, pero hubo acá un problema muy, digamos, un desinterés, como digo, de conocimiento público acá en Perú, de que no se tomaron las medidas para poder, digamos, detener a las personas. Pese a que estos individuos ya habían participado en delitos graves en nuestro país, por los problemas que existen ahorita con esta policía, que no tienen la capacidad para poder dedicarse a investigar, son las falencias que ahorita ocurren en nuestro sistema de justicia con respecto a la fiscalía. Entonces, para eso yo presenté un proyecto por la grave situación que viene a atravesar en nuestro país, donde la policía creo que tiene que volver nuevamente a investigar. Este sujeto ya había participado, habían matado a un policía, habían matado a un sereno, y habían participado en la balacera, ahí donde también se resultaron cuatro policías heridos. Entonces, para mi entender, ahora como también he sido un miembro de la policía, creo que esta es una situación grave y no se dejó de dejar libre a estas personas. Y ese era nuestro temor, de que ellos en cualquier momento desaparezcan o fueran no habidos. Claro, pero entonces la fiscal lo que hizo fue decretar el arresto domiciliario. No, lo dejó en libertad. Ah, lo dejó directamente en libertad. Ahora, diputado, ¿cuál es la información que tiene Perú, sobre todo la policía? Porque este es un caso que recién conocemos el día de hoy, dada la alerta que da Interpol por la advertencia que da la policía peruana. ¿Cuáles son los antecedentes que permiten decir que esta persona está en Chile? Mire, lo que tenemos información es al respecto de eso, que al parecer hubiera ya estado en Chile, porque están no habidos, pero hay pruebas suficientes de que ellos han participado en esto. La prueba de antimonio, plomo y bario en las manos que se tomó las pruebas de la defasación atómica de estos sujetos, demostraba que han participado en estos delitos, han hecho uso de su arma. Estaban todos los elementos, y es lamentable que haya sucedido eso, por eso que pedimos de una vez que la fiscal de la Nación tome cartas en el asunto. Y esto solamente creo que no va a quedar acá, porque está sometida a una investigación. Y solamente esperemos que la policía chilena también esté preparada para poder capturar a estos sujetos. Es más, acá ni siquiera hay una orden de captura con ellos. Entonces, eso es una apariencia que tenemos en nuestro sistema, que debemos mejorarlo. Ahora, llama la atención que una fiscal tome una decisión como esta en un caso, digamos, que tiene tanta gravedad, ¿es solo negligencia de usted? Mire, la policía ya hace como, desde el 2004 se le quitó esa capacidad de investigar. En el sistema, en Perú funciona el sistema del nuevo Código Procesal Penal, que le da toda la potestad a la fiscalía para conducir la investigación desde un inicio. Pero en la práctica, los fiscales de nuestro medio no cumplen como debe ser, porque no atienden, mientras que la policía trabaja, bueno, todos los días se amanece en cualquier horario. El fiscal no cumple con eso en nuestra realidad. Entonces, eso es justamente mi crítica, y yo presenté un proyecto de ley para eso, para doble la capacidad investigativa de la policía. Y estamos en eso, y esperemos que la nueva legislatura se tome a prioridad esto, y podamos nosotros eso. En nuestra realidad, no funciona, para mi criterio, en mi opinión, el nuevo Código Procesal Penal que se está aplicando en el Perú. Sí, una duda, diputado, porque también surge, usted sabe que las organizaciones criminales infiltran a todas las organizaciones y a todas las instituciones. En este caso, que una fiscal del Perú haya tomado una decisión como esta, ¿no es un indicador de que ella estuviera siendo, digamos, amenazada por el grupo o, digamos, incorporada también o que tenga alguna relación? Eso yo pienso que se va a someter a investigación. Por eso, acá se tiene que esto no quedarse simplemente ahí. Yo ya he dicho en muchas entrevistas, necesitamos en el Perú gente valiente que quiera hacer cambios y enfrentarse a la inseguridad ciudadana. Y tenemos actualmente en el Perú, como sé, casi 70.000 extranjeros y muchos de ellos, este, delincuentes. Por supuesto que hay buenos extranjeros que están acá participando en nuestro país, trabajando, participando en nuestra economía, pero también hay una buena cantidad que están cometiendo delitos de sicariato y asesinato y son muy crueles estos delincuentes. Y la policía acá también está trabajando, digamos, muy bien, pero necesita también las herramientas necesarias que tiene que dar el Estado, ¿no? Ahora, un caso como este podría repetirse o se ha registrado con anterioridad porque usted sabe la porosidad que tiene nuestra frontera y el paso, digamos, más inmediato es Chile. El problema de nuestra frontera es justamente que son muy porosas y acá tiene que haber siempre una coordinación entre los países, dejando las ambiciones políticas, o es político básicamente, pero tiene que haber una coordinación estrecha con Chile, con todos los países fronterizos para evitar esto. Entonces, el asunto es acá que cada país tiene que yo creo que ser firmes en esto y aportar mucho para asegurar a nuestro país, apoyar a la policía en todo. En nuestra realidad, le digo que es muy distinta y por eso yo estoy exigiendo como miembro de la policía en retiro, conozco perfectamente la distinción y la problemática de mi policía. Entonces, yo exijo acá a mi gobierno que le dé todas las herramientas. La policía acá tiene buenos elementos policiales, pese a que no cuenta casi con ningún recurso para poder hacer su trabajo. Entonces, está trabajando bien nuestra policía, pero también hay que darle las herramientas necesarias para que pueda luchar contra esto. Muy bien. Muchísimas gracias, diputado Alfredo Azurín, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso Peruano. Que esté bien, gracias por este tiempo y muy buenas tardes. A ustedes. Dios lo bendiga. Gracias.